Música Mi bella esposa Estoy en un dilema ¿Puedo acceder a mis poderes y seguir tratando de conseguir todos los miráculos para regresarte a la vida? O sacrificar a mi otro más grande amor para poderte tener a mi lado de nuevo. Todo sería más fácil si estuvieras conmigo. Extraño esos buenos tiempos. No puedo permitirme ser tan débil. Siempre he luchado por lo que quiero hasta que lo obtengo. Necesito a mi esposa. Necesito obtener el poder absoluto. Está decidido. Noro. Noro. Quiero mis poderes de nuevo. ¡Qué felicidad de escuchar esa noticia! Me alegro que haya recapacitado. Con gusto seguiré a su lado. Ahora sí. Estoy dispuesto a conseguir todos los miráculos para regresar a la vida a mi esposa sin cambiar mi futuro. Y sin perder a Adrien. Exactamente. Justo eso. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Qué voy a hacer? Ahora no puedo atacar al Maestro Fu de forma directa. Por eso voy a combatizar a Lady Bucky en Cat Noir. ¿A los dos? Sí. Y al mismo tiempo. Y el único que podrá ayudarlos es el Maestro Fu. Pero como es viejo y débil, perderá. Y yo tendré lo que quiero por fin. ¡Ja, ja, ja, ja! Noro. ¡Alas! Tengo un plan perfecto para combatizar a Lady Bucky y Cat Noir al mismo tiempo. Como nunca lo había pensado. ¡Prepárense! Será una forma más fácil de obtener todos los miráculos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya basta de estos jueguitos. Se terminó tu tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está Chat Noir? No lo veo por aquí. Tendré que pelear sola. ¡Plaga las garras! ¡Listo! ¡A combatir! ¿Qué? Como siempre Lady Bucky ya decidió qué plan tenemos que seguir sin pedirme mi opinión. Buenas noches. No me reclames, llegué a tiempo. ¿A tiempo? ¿Te parece que esto es a tiempo? ¿Querrás decir que tú te adelantaste para ejecutar el plan que quieres, como siempre? ¿Qué? Oigan, lamento interrumpir, pero me transformé para destruir la ciudad y vencerlos. Se me hace una falta de respeto que me están ignorando. Tienes razón. Haz tu trabajo, Chat Noir. Uy. ¿Dejas que te hable así? Yo siempre lo hago, pero tú siempre quieres decidir. ¡Ya te dijo, mandona! ¡Eso sí duele! Puedes dar tu opinión, pero vamos a realizar el mejor plan. ¡Auch! ¡Aaah! ¡Oigan! Y casualmente tus planes siempre son los mejores. ¡Esto ya! Pues lo siento, pero sí. Se descontroló. Vaya, vaya. Al parecer los dos superhéroes de París están tendiendo una discusión. Esta es mi oportunidad perfecta y no la voy a desperdiciar. Dos superhéroes peleando por saber quién tiene la razón. Vayan mis pequeños akumas. Y hagan que los corazones de esos superhéroes se vuelvan super malvados. ¡Ja, ja, ja! Por fin tendré los miraculos de Ladybug y Chat Noir. ¡Por fin mi plan se hará realidad! ¡Entonces encárgate sola de esto! ¡No, hazlo tú! ¡Y tus planes son tan maravillosos! ¡Aaah! ¡Solo destruyanme! ¡Ya, por favor! ¡Ah, sí! ¡Por fin! Hola Ladybug y Chat Noir. Sé que ambos están enojados. ¡Sí! Sí, ya me di cuenta. Ella tiene la culpa. Siempre quiere mandar. Y él siempre llega a destiempo. ¡Silencio! Yo les daré la oportunidad de vengarse. A cambio quiero que derroten a Carpace. Cuando yo se los diga, desde ahora serán Ladybug y Cat Blanc. ¿Entendido? ¡Acepto! Debo cuidarme. No puedo permitir perder de nuevo los miraculos. Eso puede ser desastroso. Y aunque Hawkmore los haya rechazado, el peligro es inminente. Es mejor que los esconde en diferentes lugares, así no los volarán contra él. Y quien los lobe, no tendrá todos los miraculos. A ver, ¿qué voy a poner aquí? A ver... ¿Pero qué son esos gritos? Voy a prender la radio. Interrumpimos la transmisión para informar que tres monstruos están atacando las calles de París. ¿Tres? Sí, tres. Y no hay señales de Ladybug ni Cat Noir. ¿Qué pasará? ¿Han desaparecido? Por lo pronto, resguárdense. ¿Ladybug y Cat Noir no aparecen? ¿Y hay tres monstruos? ¡No puede ser! ¡Fueron akumatizados! ¡Tengo que ayudarlos! ¡Capalazón! ¡Tengo que rescatar a Ladybug y Cat Noir para que sigan haciendo el bien! ¡Ajaja! ¡Me cae mejor así, muchachos! ¡La maldad nos une! ¡Todos serán delotados! ¡Y el bien le egresará! ¡Ya veremos eso! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma! ¿Estás en casa? ¡Fu! 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 ¡Perfecto! ¡La casa está vacía! ¡Ahora tengo que buscar la caja de los Miraculous! ¡Aquí está! ¡Todo está resultando a la perfección! ¡Todo ha sido tan sencillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Au! ¡Au! ¡Eso huele! ¡Parece que la tortuguita no es tan lenta! ¡Y menos cuando recibe nuestros golpes! ¡Jamás se los perdonaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ustedes deberían estar luchando juntos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Contra el mal! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Sigue hablando mientras destruimos esta ciudad y todo el mundo! ¡Ustedes dos son superhéroes, no villanos! ¡Uy, sí! ¡Mi abuelita es Lin-May! ¿Qué? ¡Reaccionen! ¡Ustedes son Ladybug y Cat Noir! ¡No! ¡Yo estoy Ladybug! ¡Y yo soy Cat Blanc! ¡No! ¡Están akumatizados! ¡Somos un equipo! ¡La ciudad está en grave peligro! ¡Ya me cansé de escucharte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? Ah, no tengo idea, no recuerdo nada Estábamos peleando ¿Estábamos peleando? ¿Ya más akumatizados? ¡Ah! ¡Así es! ¡Hawk Moth! ¡Quiere todos los miláculos! ¡Carpeis! Nosotros hicimos esto, no lo puedo creer Lo siento tanto En realidad, no eran ustedes Fueron akumatizados por Hawk Moth Pero por pelear Y por tonterías ¡Ustedes son un equipo! ¡No vale la pena discutir! ¡Tienen que estar unidos! ¡La unión es su mejor poder! ¿Es real? Amigos, vamos a destruir el país Creo que regresaron a ser los mismos aburridos de siempre Sí, y la maldad terminó ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡Muere! 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 Toma ¡Me mareo rápido! Chuck, tu turno Lo sé, lo sé ¡Cataclismo! ¡Basta de tantas maldades! Pequeño akuma, te libero del mal ¡Adiós, mariposita! ¡Somos un buen equipo! ¡Creo que tenemos que irnos! Parece que sí Y de nuevo, una disculpa por el daño ¡Sí, lo sentimos! ¡No hay problema! Solo no olviden quiénes son ¡Ah! ¡Me quedé dormido! ¡Qué sueño tan extraño! ¿Por qué me duele así la cabeza? ¡Ah! Parece que estuve en una montaña rusa ¡Todo da vueltas! ¡Esto cada vez es más pesado! Lo bueno es que Ladybug y Cat Noir le guisaron a la normalidad ¡Me tendré que hacer un tecito de esos bien fuertes! ¡Para que mañana no me duela nada! ¡Ah! ¡Algo aquí no está bien! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡La caja de los Miláculos desapareció! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo bueno es que escondí los demás Miláculos! ¡Ja, ja, ja! ¡Este será un clavajo para Ladybug y Cat Noir! ¡Quien lo voló la caja no tiene todos los Miláculos! ¡Uf! ¡Qué buena idea! ¡Esa de escondelos voltó a la casa! ¡Eso nos dará tiempo de recuperar mi caja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tontos! ¡No! 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 ¡Tontos! Gracias por ver el video.